Como tu firma mi escayola Tatuajes tradí en tus brazos Un beso y un rechazo Y polvos sobre la consola Llamadas a altas horas Viviendo en un croma Palabras que matan aún más que pistolas Desde los quince casas sola Cuando venías aquí Y si te vieras con mis ojos Entenderías que yo no busco más de lo que tú me das Si quedan tus fotos en la estantería Hasta el final Y por la noche me pregunto ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y el verano que nos prometimos Si de verdad eras feliz Oh, 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 oh ¿Quién me ha robado el mes de abril? Porque en mayo todo era distinto Te fuiste pero sigues aquí Oh, 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 oh ¿Cómo estás? ¿Bien o mal? Empezaste a opositar Pensé que ya te habías mudado pa' otra ciudad Yo estoy en la misma que cuando nos conocimos He cambiado pero todo es parecido Las noches de euforia que ambos recordamos Tenemos historia aunque no la subamos Besos, calas hasta los huesos Pero sin tu amor, amor, amor Y si te vieras con mis ojos entenderías Que yo no busco más de lo que tú me das Si quedan tus fotos en la estantería hasta el final Y por la noche me pregunto ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y el verano que nos prometimos Si de verdad eras feliz Oh, 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 oh ¿Quién me ha robado el mes de abril? Porque en mayo todo era distinto Te fuiste pero sigues aquí Y si te vieras con mis ojos entenderías Que yo no busco más de lo que tú me das Si quedan tus fotos en la estantería hasta el final Y por la noche me pregunto ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y el verano que nos prometimos Si de verdad eras feliz Oh, 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 oh ¿Quién me ha robado el mes de abril? Porque en mayo todo era distinto Te fuiste pero sigues aquí ¿Quién me ha robado el mes de abril? Pero ya no me ha robado el mes de abril